Sur TV vive tu televisión Hoy en Sur TV Noticias, esta es la información más importante del día Guerrero es referente de la violencia en México para el Papa Francisco, revela el anuncio Se necesita un rescate financiero urgente para Acapulco, asegura la alcaldesa electa Atacan de nuevo a policía estatal, esta vez en Cirándaro Esto y más en Sur TV Noticias Hola que tal, muy buenas noches, es un gusto recibirlos aquí en su canal Sur TV Soy Abel Salgado Salgado y estaremos en los próximos minutos dando la información más, más relevante del estado Le recuerdo, el teléfono es el 1-88-37-62 y en redes sociales nos puede encontrar en Facebook como Sur TV Ahí hacemos las transmisiones en vivo, no olvide de darnos like y seguirnos en las transmisiones en vivo que ahí hacemos Desde sus dispositivos móviles, donde quiera que usted esté, ahí estaremos informándoles Ahora sí, y ahora sí empezamos Hace unas horas, pues el arzobispo, el arzobispo de Acapulco recibió de manos del nuncio apostólico en México, Franco Coppola, el palio arzobispal La misa de celebración de imposición del palio se desarrolló en la parroquia de San Cristóbal, ubicada en la colonia Progreso El palio es una especie de estola blanca circular que se lleva sobre los hombros y de la cual Penden ante el pecho y en las espaldas dos tiras rectangulares Está confeccionado con lana blanca esquilada a corderos que el Papa bendice el día de Santa Inés El palio es un signo muy profundo de comunión Antes de ser llevados ante el Papa para ser bendecidos Los palios permanecen algún tiempo junto a la tumba del apóstol Pedro Piedra sobre la que Jesús quiso edificar su iglesia A la homilía, también asistió el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores Y la alcaldesa electa de Acapulco, Adela Romano Campo En la cámara Manuel Noriega para Sur TV Noticias Santiago Herrera Bueno y precisamente aprovechamos, aprovechamos que estaba el nuncio apostólico en esta visita a Acapulco Y se le preguntó, pues que tanto sabe el Papa de Guerrero sobre la violencia que existe en nuestro estado Y vaya que fue revelador, porque el dijo que el Papa está enterado de la violencia Vaya que es un referente del estado de Guerrero para la violencia en México Veamos lo que dice el nuncio apostólico Durante su visita al puerto de Acapulco, el nuncio apostólico en México, Franco Coppola Señaló que el problema de la violencia en Guerrero es tan conocido Que hasta el mismo Papa Francisco está enterado Franco Coppola relató que fue antes de llegar al país Que el Papa le habló de México y de la situación en Guerrero Y agradeció a los sacerdotes que lo acompañaron en un acto religioso Por su labor en un estado conocido por la violencia También pidió a los funcionarios no dejarlos solos La violencia que el mismo Papa lo conoce Y cuando me habló de México, me habló de México, de su situación Y me nombró Guerrero Por eso quise arriba, encontrando a los padres Agradecerle su presencia El hecho de que están presentes Es muy importante que todos los padres por cuenta de la iglesia Pero todos también los funcionarios públicos Todos estén presentes en el lugar Que no los dejan abandonados, que no los dejan solos Adelantó que las pasadas elecciones despertaron una gran esperanza Y se pronunció en que la iglesia tiene la intención de cooperar Y ayudar en lo que dijo son las llagas de México La pobreza y la violencia Recalcó que si bien los sacerdotes no tienen los medios Para resolver los problemas Tienen que orar y estar al lado de las víctimas Nosotros tenemos que estar presentes Presentes con el pueblo Al lado de la víctima Al lado del pueblo Y presentar su dolor al Señor Mientras que a las autoridades pidió que cumplan En especial al nuevo gobierno que entrará Esperamos que cumplan Acabamos de salir de una campaña electoral Se hicieron muchas promesas El pueblo ha tenido confianza Ha dado su confianza Ahora tenemos que responder De esas promesas Tenemos que cumplirlas Y la iglesia Por todo lo que es bueno Estará al lado de las autoridades La iglesia no tiene partido No tiene autoridades más queridas y menos queridas La autoridad es un servicio La iglesia quiere estar al lado De esos servidores públicos Para que puedan realizar esta promesa Realizar este anhelo de paz Que tiene toda la población Cuestionado sobre el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa Salvador Rangel Quien ha sido objeto de señalamientos Por reuniones con líderes del crimen organizado Para tratar de pactar una tregua El nuncio apostólico en México Aclaró que por parte de la iglesia No ha habido ningún llamado de atención al obispo Y señaló que él hace su misión Incluso con las ovejas descarriadas Para conducirlas por el buen camino No ha habido ningún llamamiento de atención al señor obispo de Chilanciclo Chilanga Para nada Él hace su misión Su misión es ir a todos Acaban de escuchar El pastor tiene que ir a todas las ovejas También a las ovejas descarriadas También a las que han perdido el camino A los que son malas Tiene que ir para conducirlas al buen rebaño Es su trabajo, es su misión Del arzobispo Salvador Rangel Indicó que fue su decisión Si optó por hacer públicas sus reuniones con líderes de los cárteles Y señaló que existen más obispos Que han tenido reuniones con líderes criminales para lograr la paz Puedo decirle por mi posición de denuncio Que conozco a todos los obispos Que muchos obispos están involucrados en este trabajo Y lo hacen muy bien En la cámara Manuel Oriega para Sur TV Noticias Santiago Herrera Bueno, quien también habló de violencia fue la alcaldesa electa Se le preguntó sobre los hechos violentos de este lunes Ella, ella, pues ella habló tras la jornada violenta Dijo que donde ocurrieron varios, hay que recordar que ocurrieron varios ataques armados Donde hubo cinco muertos La candidata electa de Morena de la Román Ocampo Indicó que la administración entrante Tendrá que coordinarse de manera muy estrecha con la federación y el estado Adelantó que Andrés Manuel López Obrador Tiene un estudio especial de las ciudades más violentas del país Y sí, Acapulco está entre una de ellas Román Ocampo también indicó que tiene que haber un rescate financiero del puerto Terrible esta situación Y que el gobierno entrante Tendrá que coordinarse de manera muy, muy estrecha con la federación y el estado Esto Tienen un estudio especial de las ciudades más violentas del país Y van a tomar medidas especiales ¿Se acercará a usted el secretario de Seguridad? Sí, se acercará Vamos a... Tenemos que sentarnos con quien tengamos que... Para la deuda también que quizá pueda haber Para todo, necesitamos un rescate financiero urgente Y el paro, este paro de Coahuac Que ya llevaba 16 días Finalmente ya este martes Concluyó la nota de Santiago Herrera Luego de 16 días de paro laboral Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco Después de una negociación con el director de finanzas del organismo Guillermo Galeana Salas Y de un apoyo económico de 8 millones por parte del gobierno del estado Se acordó levantar el paro Los trabajadores aceptaron levantar el paro Luego de que se les prometiera Que los pagos de los bonos se irán cumpliendo poco a poco Así lo manifestaron aquí los compañeros ¿Cuántos trabajadores se levantan? Pues aquí estábamos más de 300 trabajadores Los que estábamos aquí en el paro ¿De qué sustituyó eso? De todas las áreas y de las diferentes gerencias Coloso, Renacimiento, del área de Cruces, de Malespina, de la planta potabilizadora Aquí hay varias áreas, los mecánicos, los eléctricos Luego de la negociación, algunos trabajadores manifestaron su descontento Pues se oponían a regresar a trabajar Debido a que no creen que se les cumplirán sus demandas Los trabajadores estiman que a más tardar en dos días Quede completamente restablecido el servicio Creo yo que aquí cada uno tiene diferentes puntos de vista Y creo yo que cuando se da por consenso Pues creo la mayoría es la que lo determinó No es de manera unilateral Nosotros como participantes de la mesa negociadora Y como secretario de Trabajo de Conflicto Pues también nosotros debemos de tomar en cuenta la base trabajadora En la cámara Manuel Noriega para Sur TV Noticias Santiago Herrera Tenemos, buenas, aquí tenemos de invitado Al licenciado Miguel Mayren Domínguez Director del General del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero El IEHAC ¿Qué tal? Muy buenas noches Pues saludarte Abel Oiga, pues tenemos un invitado Háblenos primero ¿Qué es el IEHAC? Bueno, el IEHAC, Abel Es el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos de Guerrero Y bueno, pues quiero decirte Abel Y al público en general Que una de las funciones fundamentales del IEHAC Es obviamente alfabetizar aquellas personas que no saben leer ni escribir Y por otro lado, pues también decirte que hay un número importante de jóvenes Que tienen trunca su primaria y secundaria por las razones que sean Entonces, ¿cuál es el reto de este instituto, el IEHAC? El ir por nuestras hermanas y hermanos Que lamentablemente están en el analfabetismo Que no saben leer ni escribir Y bueno, decirte que en todo el estado Hoy por hoy tenemos alrededor de 273 mil personas Que no saben leer ni escribir Y por otro lado, pues un número importante Alrededor de 800 mil jóvenes Que tienen trunca su primaria y su secundaria Y comentarte y al público en general Que en lo que va de estos tres años de gobierno del IEHAC Héctor Astudillo Flores, gobernador de nuestro estado Hemos alfabetizado alrededor de 49 mil Entre mujeres y varones Que pues finalmente los hemos alfabetizado Que hoy por hoy saben leer y escribir Hemos regularizado a jóvenes que tenían trunca su primaria Alrededor de 40 mil jóvenes Y por otro lado, los que no habían terminado su secundaria Tenemos alrededor de 45 mil jóvenes Que ya cuentan con sus certificados de primaria y de secundaria Grandes avances Oiga, ¿y cómo estamos Guerrero a nivel nacional en este analfabetismo? Bueno, lamentablemente, bueno, pues Guerrero Forma parte de los ocho estados Que el INEA, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos Bueno, pues en estos ocho estados Lamentablemente, bueno, pues está nuestro estado Pero yo insisto, el gobernador Héctor Astudillo Me ha recomendado mucho, Abel Que me meta de tiempo completo Me meta yo de lleno A esa gran tarea de abatir el rezago educativo Comentarte y comentarle al auditorio Que la estructura del IEJAC Consta de 17 coordinaciones de zona Tenemos una coordinación de zona en Ciudad Altamirano Otra en Iguala, dos en Chilpancingo En Chilapa, en Atlistac, en Tlapa En Metlatono, en Malinaltepec Y toda esta franja del Pacífico desde Cihuatanejo Tenemos otra en Atoyac Dos en Acapulco Sí, en Acapulco Uno pensaría que no tendríamos ese problema Sí lo hay Sí lo hay porque, bueno, pues lamentablemente Este fenómeno se da en ese estrato social Más vulnerable Nuestra gente que está en una pobreza significativa Y tú sabes que Acapulco Bueno, pues yo me atrevo a decir Que tiene alrededor de mil colonias populares Entre urbanas, suburbanas Y 136 localidades rurales Por eso es que en Acapulco Contamos con una coordinación de zona Que le da servicio a toda la zona urbana Y tenemos otra zona O coordinación de zona Que le da servicio a la parte rural Por eso son dos Por eso son dos Y bueno, pues el reto, Abel Es precisamente en estos tres años Que pues todavía tiene de gestión El gobernador Héctor Astudillo La verdad, tengo esa instrucción Meterme de tiempo completo Porque bueno, aquí aprovecho para decirte Que la función del director general del IEHAC No es estar en el escritorio Este trabajo es de campo Hay que recorrer el estado Ir a tocar puertas Y buscar a ese segmento de la población Verificar quienes no saben leer Quienes no saben escribir Y ver a esa parte de los jóvenes Que lo vuelvo a repetir Que por las razones que sean Hay tantos jóvenes Que tienen trunca La primaria y la secundaria Y vamos en esa ruta En otras dependencias Muchos van a buscar Que el apoyo Que proyectos productivos Sin embargo Aquí es todo lo contrario Por lo que entiendo Ustedes tienen que ir Casa por casa ¿Y qué tanto de esto Cuando logran que la persona Les abra la puerta Que digan Si quiero seguir estudiando Quiero concluir mis estudios ¿Qué tantas zonas Que terminan eso? Que su intención se cumpla Pues mira Abel Por ejemplo En la gente adulta En la gente adulta Porque bueno El propósito Es de que de los 15 años Hasta los 64 años Que todavía ellos entran En las estadísticas Porque la ONU Todavía de 15 años A 64 años Los considera Dentro de las estadísticas Pues sobre todo La gente grande Si encontramos resistencia Mire pues yo ya tengo 60 y tantos años Pues ya para qué Ya no veo bien Y ahí es donde Entra la persuasión Del promotor De convencerlos Y los jóvenes también Es decir Tienes que estudiar Porque Tienes que desarrollarte De manera integral Como ser humano Y bueno pues Decirte que pues No es fácil Pero es una labor Tan interesante Y tan sustantiva Porque pues lo sabemos El desarrollo De un país De un estado De un municipio De una localidad Se sustenta precisamente En la educación Y es Una de las asignaturas Que tiene pendiente El estado Abatir Lo que más se pueda Ese rezago Educativo Que es del 8% A nivel nacional ¿No? Y ya se acerca A propósito El día internacional De la alfabetización ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son las actividades? Que esta área Que usted tiene Pues mira De hecho El día internacional De la alfabetización Fue el sábado El sábado Ocho Y nosotros En toda esta semana Desde ayer Lunes Al viernes Estamos precisamente Dando a conocer Que Toda la población Que La gente Que no sepa leer Que no sabe escribir Los jóvenes Que tienen Pues este No terminaba Su primaria Secundaria Vayan al IEHAC Vayan Porque bueno Si tiene El IEHAC Su estructura Es de 17 Coordinaciones De zona Cada coordinación De zona Atiende X número De municipios Y en las Coordinaciones Estamos abiertos Y estamos promoviendo En primer lugar Que la población En general Sepa Que es el IEHAC Para empezar Digo Está un tanto Trabajoso La pronunciación IEHAC IEHAC Pero bueno Ese es el propósito De que Promocionemos El nombre Y sobre todo Que Que es lo que se hace ahí Y en esa ruta Estamos Y yo siento Que lo vamos a lograr Son 273 mil Analfabetos Un conteo Que tienen ¿Cuál es la meta De ustedes? Bueno Mira La meta Abel Es ir con todo Hasta donde Podamos Este Alfabetizar Y regularizar Porque Entre jóvenes Que no han terminado La primaria y secundaria Estamos hablando De alrededor De 800 mil jóvenes El reto es grande Abel Tarea titánica Tarea titánica Pero tenemos La voluntad Y además El gobernador Está en el propósito De que avancemos Lo que más podamos Aquí en Acapulco ¿Dónde pueden acudir? Aquí Está la coordinación De zona Aquí frente Al SAT Ah miren Aquí en el centro Costero Cerca El céntrico lugar Ahí estamos Bueno Ahí para que la gente Vaya Pregunte Y vamos a estar al pendiente Es un gusto tenerlo aquí Muchas gracias Abel Me dio mucho No se vaya Permítame presentarles Las notas nacionales Más importantes De las últimas horas Recupera Profepa 2.200 huevos de tortuga En playa de Oaxaca La Procuraduría Federal De protección Al ambiente Profepa Recuperó 2.200 huevos De tortuga marina De la especie Golfina En el santuario De la playa Escobilla Municipio de María Tonameca Oaxaca Los cuales Estaban al interior De dos costales Y una bolsa De nilón Color blanco En un comunicado Se informó Que en el momento De la recuperación No se encontró Ningún responsable En el lugar El aseguramiento Ocurrió Durante el operativo De protección De la tortuga marina En playas Del estado De Oaxaca Con motivo De la tercera arribada De quelonios Con información De cuadratín Medidas De austeridad Generarán Un ahorro De 409 millones De pesos En San Lázaro Los diputados En San Lázaro Ya no tendrán Galletas Agua Y comidas Gratis Tampoco gasolina O costo de erario Ni viajarán Fuera o dentro Del país Con cargo A los impuestos Mexicanos Y si algún Partido político Desea remodelar Sus oficinas Podrá hacerlo Siempre y cuando Pague con su dinero Con información De proceso López Obrador Revisa con su gabinete Temas de infraestructura Del nuevo gabinete El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Sostiene una reunión De trabajo Con su gabinete Económico Energético De la CST Y medio ambiente Para revisar temas De infraestructura Del nuevo gobierno Se prevén Que se revisen Los proyectos De las nuevas Refinerías De Pemex El proyecto El Tren Maya Así como el nuevo Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Con información De Universal Gracias por regresar Bueno, vamos a unos cortes Comerciales Recuerdo el teléfono Del estudio Que es el 1-88-37-62 Guerrerito La ropa Ayúdame a meterla Voy pa Oye pa ¿Sabías que en época De lluvias Debemos cuidar Que no se acumule Agua en cacharros Y depósitos? Ándale No sabía ¿Por qué? Pues porque se vuelven Criaderos de mosquitos Que nos pueden transmitir Zika, dengue Y chikungunya Ya me enseñaste Otra vez algo nuevo Nomás que deje de llover Me pongo a lavar Los botes Para que no haya moscos Recuerda Lava, tapa Y voltea Gobierno del Estado Después de los botes Deje número uno nuevo Lo voy a subir El campo de la noche Ycker, también El campo de la noche como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado ¿Cree que Bodio Velázquez debe ir a la cárcel por corrupto? Pues eso lo va a determinar las investigaciones, las auditorías y las acciones penales y en su caso se ejecuta. Morena, por ejemplo, saca el 34.5% de la votación y va a tener el 47.8% del Congreso. O sea, estamos hablando de una sobrerepresentación de arriba del 13%. También muchos de ellos van a tener tentaciones de meterle mano a los recursos y va a haber problemas de corrupción. Este cambio de nombre era como para simular todo el desastre de la paramunicipal y yo he dicho que aunque Capama se viste de Coagua, Capama se queda. En Coamex tenemos una familia. ¿Quién más es el que parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos subamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro y imponadicto. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos a Capitín. ¡Guerda! Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Gracias, ahora sí, por regresar con nosotros aquí a su canal Sur TV. Le recuerdo el teléfono en el estudio que es el 1-88-37-62 y en redes sociales ya sabe dónde encontrarnos. En Facebook nos encuentra como Sur TV. Este lunes dimos a conocer esta clausura de el Cristo Monumental de la Paz allá en el Cerro del Encino. Y hace unas horas Profepa dio a conocer que sí, confirma. Confirma esto que nosotros informamos en exclusiva que clausura, Profepa, obras realizadas por el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Esto en un comunicado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, clausuró las obras que realiza el municipio de Acapulco de Juárez en Guerrero en la construcción de una estatua monumental a la que han denominado el Cristo de la Paz. Detalla este comunicado que los inspectores visitaron la obra, el monumento para verificar que contara con la acreditación, con la autorización de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Sin embargo, este no lo tenía ante esta situación y con objeto de evitar que se continuara generando un riesgo de daño a los recursos naturales, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal, así dice este boletín, de las obras. Y hace unas horas, precisamente, hace unos momentos dimos a conocer de esta visita del nuncio apostólico en México. Hace unos minutos, el boletín del gobierno municipal aclara que el proyecto no está cancelado y actualmente se encuentra en un proceso de aclaraciones ante la autoridad ambiental. Es un comunicado del gobierno de Evodio Velázquez. Sin embargo, él le presentó al nuncio, además de otras autoridades, este proyecto. Él dice, él insiste, de que las obras van y que no se ha cancelado. Él lo aclara con ellos. Bueno, continuamos con la información. Repelen, repelen esta... Vamos primero con la primera reunión del trabajo del Comité Organizador del Tianguis Turístico 2019. La información de Miriam Rosado. Se llevó a cabo la primera reunión de trabajo del Comité Organizador del Tianguis Turístico México 2019, en la que estuvieron presentes los integrantes de los 19 subcomités que se encargarán de afinar los detalles del evento a realizarse en el puerto de Acapulco. Hemos tenido una comunicación permanente y coordinada con el Secretario de Turismo del Estado, Ernesto Rodríguez, y todo el equipo, para ir integrando las distintas actividades del programa final del 44 edición del Tianguis Turístico. Hemos venido conversando de los distintos escenarios posibles para poder llevar a cabo los distintos eventos y realmente culminar con la organización del mejor Tianguis Turístico de la historia, que estamos seguros, así será aquí en Acapulco, la edición 44 del Tianguis Turístico. La reunión estuvo encabezada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien estuvo acompañado de la presidenta del patronato del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, además de diferentes funcionarios estatales e integrantes de asociaciones empresariales, que se encargarán de la logística, seguridad y de la concientización turística entre los prestadores de servicios para la edición número 44 del Tianguis Turístico. Es como nos fuimos moviendo del lugar 15 al octavo y al sexto lugar de turismo en el mundo. Eso es un dato muy importante que hace revalorar la importancia del Tianguis Turístico 2019. Sin duda debe ser un acontecimiento muy importante para el turismo en México, pero también muy importante para el turismo de Acapulco, de Iztapa, de Taxco, de nuestros 500 kilómetros de mar que tenemos, que siempre son tan vendibles, tan posible que los ofretemos y sin duda son una extraordinaria belleza natural que tiene Guerrero. Durante su intervención, el gobernador Héctor Astudillo adelantó que tendrá una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que además convocó a otros gobernadores de estados con vocación turística. En la Cámara, Jesús Espino, informó para Sur TV Miriam Rosado. En situación de violencia, atacan otra vez a policías estatales, esta vez abaten al agresor. Tras repeler agresión de civiles fuertemente armados, policías estatales abaten a un agresor en el municipio de Cirándaro y aseguran armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, equipo táctico y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo. Al realizar los recorridos en las inmediaciones de la localidad, indica este boletín de la parota de Kirincucua, policías estatales se encontraron de frente con civiles armados que viajaban a bordo de una camioneta roja, las cuales dispararon en contra del personal policial y al repeler la agresión, uno de los agresores fue abatido. Este vestía chaleco táctico, negro, iba armado, iba armado, eso sí iba muy bien armado, ya están viendo las imágenes, y bueno, el resto de los agresores lograron darse a la fuga en diferentes direcciones. El armamento, equipo táctico y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público, del Fuero Común, allá en Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente, en la Tierra Caliente de este estado. Con esto concluimos, fue un gusto, fue un gusto estar con ustedes. Les recuerdo el teléfono en el estudio que es el 1-88-37-62, si pueden seguirnos en redes sociales, volver a ver este espacio informativo en Facebook, nos encuentra como SurTV. A nombre de todos los que hacemos este espacio, muchas gracias y los esperamos mañana con mi compañera Miriam Rosado a las 3 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!